La vida es una constante lucha y todos en algún momento hemos tenido que afrontarla como auténticos gladiadores. Estos famosos nos contaron las duras batallas por las que han pasado y las guerras que enfrentan diariamente. Yo salgo a la calle con mi mujer de mi brazo, tengo que desenvainar mi espada e ir decapitando los moscones que la miran con avidez. Ella siempre me dice, tú eres un gladiador y yo la beso, mira. Fui deportista de alto rendimiento, un gladiador de lucha greco-romana. Sí, lo fui, lo fui. Fui gladiador hace muchos años, ahora soy sobreviviente. Toca, toca. Acá tengo la espada. ¿En qué momento te ha tocado, mejor dicho, batallar y sacar esa espada y enfrentarte contra todo el mundo? Desde que nací. Desde que nací he tenido que, pues nada, yo creo que uno nace en el mundo y desde ahí tiene que ser un gladiador porque en realidad el mundo hoy en día cada vez está más difícil, más complicado y si uno en realidad no saca la espada, el escudo, el casco y se va a luchar, pues el mundo se lo come. Me estás dando mucha respuesta, Reina. Un momento real, episodio, ¿qué te has dicho? ¿Cuál fue la anécdota? Bueno, sí, un episodio difícil. Tuve una quiebra física haciendo enduro y eso repercutió en que tuve que decirle que no a dos proyectos y eso me tuvo quieto como un año y medio en recuperación, sin trabajo. Fue una quiebra muy dura económicamente, mentalmente, físicamente. Fue algo que me tiró al piso, que por lo menos duró yo creería que dos años en volver a comenzar otra vez. Cuando me vine de Cúcuta, yo soy cucuteño, entonces llegué a Bogotá a abrirme los caminos en el arte y empezar, ubicarme, estudiar, trabajar, poder seguir, cuadrar horarios. Me quitaron del apartamento una vez, me tocó irme a la habitación de un amigo, después me tocó salirme a vivir con una exnovia, montamos una veterinaria y me tocó vivir en la clínica veterinaria por un tiempo. Toda esa temporada fue como de un año y medio, de mucha guerra y mucha de ser un gladiador, definitivamente. ¿En qué momento dijiste, lo superé, lo logré? Cuando grabé la selección, uno, dos, 2013, creo que dije, ok, empezamos a tocar un poco el sueño. Y después familia, con la familia, con los hijos y con la esposa, sí que hay que ser un gladiador. Uf, sobre todo con la esposa. Mi papá, lastimosamente por temas de violencia en Colombia, me lo mataron cuando tenía 10 años y me tocó venirme a Bogotá con mi hermana, mi mamá, empezar de cero, sufrí bastante, luego mi hermana quedó embarazada, luego me dije, ¿cómo hago para salir adelante? Empecé a estudiar actuación, entonces yo creo que la vida del colombiano en general es una constante lucha y es como ser gladiadores en este país. Mi mamá murió el año pasado y durante los últimos ocho años, que fueron los años que vine a vivir acá, me tocó sobrevivir mi carrera profesional y al mismo tiempo mantener la esperanza de que mi mamá estuviera viva. Y luchar con todo eso fue bastante duro. Así que ahora estoy en terapia, tratando de sobrevivirlo y bien. Sí, hace un año justo grabando Devuélveme la Vida de Caracol. La última semana, ahí a mitad de día de grabación. Devuélveme la Vida y tu mamá se va. Sí, pero espero que esté siempre conmigo. Mi papá murió justo cuando yo acabo de terminar mi formación en la Casa del Teatro como actor y pasó un tiempo en el que yo como que no lo asimilaba en muchos aspectos y en un punto me tocó detenerme y decir, pucha, mi papá murió. Y en ese momento, creo que tocó hacer una reconfiguración de todos los lugares del mundo y de mi existencia para entender que ese acontecimiento había sucedido y que había que relacionarse con la vida de otra manera y desde otros lugares. La única lucha que se pierde es la que se abandona y ninguno de ellos ha dado su brazo a torcer. Entienden que los momentos difíciles hacen parte de la vida y hay que aprender a afrontarlos. El fracaso no existe, el fracaso no es más que un escalón hacia el éxito. Entonces, levántate, mira hacia adelante y tira, hermano. El que no es gladiador va para el suelo. A todo el mundo le toca alguna crisis, una o más crisis en la vida que les obliga a sacar como ese guerrero que hay dentro. Pero al mismo tiempo, Gladiadores es una película que hace un homenaje a la valentía. Sí, de acuerdo. Porque es la valentía y la fuerza que te lleva a enfrentar la muerte cada día, cada reto. Y yo pienso que este es un país lleno de gladiadores y de gladiadoras. Sobre todo gladiadoras. Pero yo lo debo a ustedes y para mí son como gladiadores de semáforo. De donde se hacen gladiadores. Oiga, y hay que verla porque los dos protagonistas son... Oye, sí. Pedro Pascal y Paul Mezcal. Sí, sí, sí. ¡Déjame María! Pero recorra la baba, pues, mío. No, no la voy a recoger. Pero... Gracias por ver el video.